Me conozco, corazones nos que espero, donde me abro voy reposo. Son muchos los que afirmen que la tierra de Villavaler produz les mellores faves del mundo. Resulte, o non es aserada esta afirmación, lo que naide pone en cuestión y el afalladizo que lleón de tal so valle. Un sitio alto que xunta un microclima benigno, faen desta parroquia de Pravia, una de les más granibles de Asturias. La ganadería tiene aquí también un espacio destacado, porque cada mes de mayo acuelle la Feria de San Agustín, a más de les fiestes sacramentales a primeros del Brano. Destaca Villavaler también por la soa asociación vecinal, que foi quien a restaurar les escuelas vielles pa' poner allí el so centro social. Pero de lo que de verdad tan orgullosos, lle por conservar un techo imponente de más de 200 años, que se convirtió en el símbolo de la sónida Il-Sopushu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sitio y el prefecto. Madre mía, qué cosa más guapa. Se ve bastante el pueblo. Este pueblo es muy difícil de ver todo desde ningún punto, porque es un pueblo un poco esparcido. Claro. Y además, bueno, Villavaler y parroquia, y cada núcleo tiene un nome y una entidad, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el barrio de Lomparte. Esta zona dentro del barrio de Lomparte se denomina el campo. Aquello donde está la carpa de la asociación, aquello es el palación, y aquello donde está la iglesia y el tesio se llama Perriella. ¿Ahí donde tenéis la asociación? ¿Qué fue? ¿Las antiguas escuelas? Ahí fueron las antiguas escuelas del pueblo. Hubo otras más antiguas, esas ya se modernizaron en el año 70 y pico, y luego ya pasaron a ir al colegio a Pravia, todos los niños. ¿Hací tocó te ir a Pravia? Sí, a mí ya me tocó ir a Pravia. ¿Cuánto te lleva en coche de aquí a Pravia? ¿Cuánto hay? Un cuarto de hora aproximadamente. Bueno. ¿Vecinos? ¿Cuántos sois? Vecinos ahora mismo somos sobre 55 vecinos. Los fines de semana viene más gente, seremos sobre 75, 80 vecinos. ¿Y que paguen la cuota a la asociación cuántos tenéis? No, socios tenemos muchos porque colabora mucha gente. Somos cerca de 400 socios. ¡Qué bien! Una asociación potente. Eso colabora todo el mundo. ¿Funcionáis para fiestas? Sí, fiestas, y es lo que hacemos. Y bueno, comidas y excursiones, eso es lo que sabemos hacer. Sí. Y yo creo que es otra cosa más nada. ¿Y vais todo el pueblo? Bueno, del pueblo vamos los que vamos, porque el pueblo está muy envejecido y suele ir gente más bien de los alrededores que del pueblo. Sí, la media de la que ahora mismo... Pasa toda de los 60 años, la media de la que ahora mismo... Bueno, son muy... ¿Tú cuántos años tienes? Yo 33. Claro, y es un pimpollo. No, no, no. 60 años, uno joven todavía. Por consejos, ¿con qué lindamos? Por el sur, lindamos con Salas. Por el este, lindamos con Candamo y Soto de Barco. Por el norte, con Muro de Nalón y Cudillero. Y por el noroeste, también lindamos con Cudillero. Señálame pueblos. Por ejemplo, ese primero que tenemos ahí es Loro, que lo estuvisteis en... Hombre, Youro... Luego aquel es Folgueras, aquello que se ve ahí. También. Aquello que se ve al fondo, lo de abajo es Malleza. Sí. Lo de un poco más arriba, la arquera. Y lo que se ve un poco a la izquierda arriba, Mallecina, que también estuvisteis en él. Sí. Aquello que se ve, aquellos molinos que se ven allí, es aquello, es el Pico Aguión. Aquello de los otros molinos, la Sierra de Bodenaya de la Espina. Y aquella sierra es la Virgen del Llano, que en otros ensalos lo llaman Musiagre. Desde aquí lo único que no se ve es el barrio donde estamos ahora, que lo veremos después, desde el Tesio. Pero desde Bacio... Desde allí desde el Tesio se ve muy bien. Que el Tesio tienes que contarme muchas cosas, porque es una maravilla. Sí, el Tesio y el emblema del pueblo. Hombre, vaya que sí. Y un valle ancho, vertidín un poquitín para Bacio, este aire solo está aquí y por eso tenéis las mejores favas del mundo mundial, según dicen. Bueno, las favas tienen fama. Tenemos gente que lleva muchos años cosechándolas. Ahora mismo, un señor que empezó nuevo y ha conseguido dos años conseguir el primer premio con las favas en los concursos que fue. Y bueno, no quiere decir que las más favas del pueblo no sean tan buenas como las de él, solo que la otra gente no se presenta. Ya, ya, ya. Y bueno, pero que tiene mucha fama. Sí, y luego os voy a presentar a un señor que fue pionero en el tema de la agricultura en las favas en este pueblo, que lo veremos cuando llegamos al Tesio. Pero pionero, calculo yo, que toda la vida se semaron favas en este pueblo. Sí, pero él fue de los que en el año 90 invirtió en traer varillas 7 de acero a nivel de consejo de playa, que nadie invertía, y empezó a traer varillas y ahora está todo plagado de varillas. Varillas de traceo, o sea, la forma. Sí, varillas. Él lo que hizo fue... Para quitar, sustituir el maíz por la varilla, para que le diera menos trabajo. O sea, la canción de donde hay favas y hay maíz en este pueblo ya desde el 90... Eso es muy poco, muy poco, muy poco. Ya no, ya no se da. Se empezó a llamar como varillas casi todo. ¿El pueblo de qué vivió y de qué vive? El pueblo aquí vivió de la agricultura, de la ganadería, ahora eso ya queda poco, ganadería solo queda en lo que llegue el pueblo, lo que llegue la parroquia de Villaner, solo queda la ganadería que hay en mi casa y otra señora ahí en el barrio de Perrella. Los demás viven de agricultura, otros van a trabajar a Terpla. ¿Para este que echemos a andar? Bueno. ¿Habrá ganas de recibirnos a los de Puebla? Ya nos estarán esperando todos. Llevan tiempo ya esperando. Porque además Abasio ya no va a hacer airón. No, no. Claro. ¿Dónde estamos? Ahora llegamos a la casa de Iriz, que es otra casa del barrio de Lomparte, donde nos vamos a encontrar con la señora más mayor del pueblo. Y la más guapa, mírala. A Susana, hay pocas personas que estén así como ella, tan conservada. Hombre, por favor. ¿Qué tal? Bien. ¿Naciste aquí? Nací aquí, sí. Hay 91 años. ¿De qué guapa estás? Sí, muy guapa. Y siempre viviste en esta casita. Y siempre viví en esta casa. Y a ver si de aquí ya voy para otro lado. Bueno, hombre, yo creo que este sitio está estupendo, al solín. Sí, sí. ¿Cuánto dio de comer esa panera, eh? Ay, Dios del alma. Trabajaste bien de ello, eh. Llena de maíz, todo alrededor, con dos corridas. Una más larga y otra más corta. Madre mía. Sí. Y llena por dentro de patatas, de fabas, de todo. Que claro, decíamos este neno que ahora cambióse la forma de plantarles fabes y ya no hay maíz. No, claro. Pero antes, claro, el maíz también se usaba. Y las fabas en medio del maíz. Claro. Había que andar cogiendo por entre el maíz. Claro, claro, claro. Porque siempre se vivió en esta casa de la labranza. De la labranza, sí, sí. Siempre. ¿Y casaste con un labrador también? También. Del pueblo próximo de Villameján. Bueno, cerquina. Sí. ¿Y dónde vos topasteis? Ay, Dios, ¿dónde nos íbamos a topar? Miran los bailes que había debajo de un pajar. Claro. O así, era lo que había. Aquí no había otra cosa. ¿Y cada cuánto os hacían baile? Pues había una fiesta aquí, una vez al año. Y luego había un baile por Navidad. Y por leyes. O sea, que había que apurar. Eran como cuatro o cinco citas de baile y ahí tenías que cortejar. Sí, sí. Porque si no te daban, ya iba mal la cosa. Contáronme que gusta muchísimo hacer manualidades, que se te da muy bien hacer cosas. Bueno, que se me da muy bien, ¿no? Porque mira, yo cuando empecé a hacer eso fue a los 70 años. ¿Con 70 años empezaste a hacer manualidades? A hacer, bueno, hice bolillos o hago, bueno, ahora ya no los hago, pero bolillos y hago frivolité, que lo tengo aquí si lo quieres ver. O una labor que se hace también con una lanzadera. Bueno, 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 me encanta. ¿Y este y el tú, Nenu? Sí. ¿Cuántos tienes? Tengo tres. ¿Tres? Bueno, está bien. Este y el mediano. ¿El mediano? El Nenu. El único Nenu. El único Nenu. El único Nenu. El único Nenu. ¿Y entonces ahora estás tú con Huerta y eso? Bueno, me entretengo por ahí un poquitín, porque hay que hacer algo, porque si no los días son muy largos y bueno, sí. Enséñame lo que llega a frivolité, que yo quiero ver eso. Puedes entrar para mí. A ver. Bueno, qué guapo. Mira, esto es lo que se hace en frivolité. Y esto, y esto también, que es una miniatura, pero tiene suciencia. No, no, esto es tremendo. ¿Y lo haces con esto? A ver, explícame cómo es. Y lo hago con eso, mira. Para acá. Qué cosa más guapa. Esto. Madre, todo lo que tienes aquí hecho. Tengo que lo primero, cambiarme las gafas. Ay, me encanta. Llevas las de oro y las de lo otro. Bueno, me encanta. Estos solo son nudos. Haciendo un nudín, otro nudín. Sí, pero... Madre mía, mira qué xeruco los dedos. Solamente... Ay, yo nunca había visto esto. Pero tú darte cuenta de que, mira, esto, los que trabajan son estos dos dedos. Sí. Porque tiene que transferir el hilo que va para este lado. Eso es. Entonces estos dos dedos. Y vas ganando y vas faciando la madre, qué cosa. Y también se entretiene con las redes sociales. Algo más. A su edad nos felicita los cumpleaños por el Facebook. Tienes Facebook. Que no hay muchas personas que lo hagan. Y tú, claro, como tienes gafas estos para ver de cerca. Yo no sé lo que hago, mujer. Yo voy así... Contabasme que esa radio que tenéis ahí... Sí. ...de importante. Mira, esa fue la segunda que vino a este pueblo. La mandó un hermano mío que estaba en Cuba para mi padre. Ahí escuchaba él la Perinaica. La radio Perinaica, claro. Porque este y yo, un pueblo de mucha emigración, marcharon muchos. Sí, pero bueno, de muchos... Mis hermanos marcharon para allá también. Para Cuba, Iván. Eso, para Cuba, sí, sí. Y luego hubo emigración. Y mi padre también iba y venía. ¿A qué quedaba? ¿La mujer? La mujer, con todos los trabajos y los críos que tenía. Y a lo mejor una vez al año o cada dos años, pues venía y volvía a marchar. ¿Cuántos hermanos fuisteis? Nueve. O sea, cada vez que venía, aprovechaba. Y el que me juro decían, que venía a marchar. Porque, vale, echando cuentes. A ver, daí otra vueltiquina. A ver si soy yo quien a facer. Sí, mujer, dores capaz a todo. Hay la comedia que van a pasarles mis amigues, que son familia tuya. Que traballen conmigo cuando me vean con el xareu que estoy montando. ¿Así? No. ¿Así? Así. A ver. ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Sonia! Te voy a suspender, ¿eh? Yo voy a suspender en Villavaler. Dios, no me puede ser. A ver. ¿Cómo yo esto? Bueno, mira, voy a hacerlo yo para que veas tú cómo lo hago y tú a lo mejor lo coges después mejor. ¡Qué imposible! ¡Ay! 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 Y ahora llegamos a casa de Mari Carmen y Paco. ¿Quiénes son? Que levante la mano. ¡Memura, memura, lora de memura, teca que si me quisiera tan infierno, mira lo que adelante sí! Con ellos nos esperan José y Loli, que son vecinos de puerta con puerta. Mira qué bien. Así todos xuntinos. ¿La casa antes de quién lleve? ¿Tuya o tuya? No, mía. ¿Tuya, Carmen? Mía de ella. ¿Y tú de dónde viniste, Paco? Yo de un pueblo que se llama Selgas. Sí. O sea, qué bueno, de Cerquina. Sí, sí. ¿Y en el caso vuestro quién lleve aquí? Yo. Y es tú. ¿Y tú? Sí, nací a mí a Galer. Bueno, yo soy nacido en Portugal. ¿Ah, por tú qué? Sí, sí. Pues viví en Avila, sí. Bueno, nos conocimos y aquí estamos. O sea, no, te corteaste un poquitín más yo, ¿eh, tú? Ella era un poquitín, nada, era un bajar la cuesta casi, pero... ¿Y cómo oye que llegas a casarte con esta moza guapa? Es que vivimos en unas a las festas y gustó, le diré, este pa' mí. ¿En qué sala la festa fue? No, eso fue el barco. Yo vivía en Avila Escóndola, bueno, de Chagall, salíamos hasta ahí y ahí nos conocimos. ¿Llegaste? Claro, pero ¿viniste de Portugal aquí a trabajar o...? Vine de vacaciones y me quedé... Son largues, ¿eh? Y me quedé, y me quedé. ¿Y en qué echasteis la vida? La vida... Bueno, yo... Yo trabajé... Trabajé en un taller primero de mecánica y después trabajé en el mismo taller y montaron unas naves prefabricadas de casetas y chalets de esos. Todo prefabricado. Y puertas metálicas y eso. ¿Y huerta tendríais aquí vosotros? Sí, pero y sí, este huerto pequeño... Sí, no, yo... ¿Pero dedicasteis vos a les Faves alguno? Ahora sembramos ahí, pero esa huerta de ahí. Pero bueno, yo es muy poco, vendémoslas en verde. Ah, qué bien. Claro, claro, claro. Porque... Para que lleven los nenos, sí, nenos, bueno. Sí, bueno, que los nenos cuánto tiempo tienen? El más pequeño es de 33. Un nenu. Ellos tienen una niña, Josiloli, de junio. Maricarón, otro niño de junio y yo de agosto de ese año. Somos tres. Bueno, ¿debería ser el año que me nacieron en el mundo? Muchas veces hago yo el recuento así por alto y tal. Y de los 41 años que llevo aquí, fallecieron así a 106. Y nacieron 18, y entre ellos cuatro millas. Claro. Dos hijos, dos nietos. Cuando tú llegaste aquí, había muchísima gente. ¿En los 70? Sí, bueno, casi en los 81, sí, sí. Casi todas las casas estaban habitadas, o todas por general, sí. Claro. Josiloli, cuando Josiloli se jubilaron de la ganadería, tuvieron el centro social del pueblo, cerró el bar que había... Sí, desde el 2009 al 2015. Cerrar el bar que tenía Alberto, y ellos cogieron el centro social y tuvieron el bar abierto, dando el vida al pueblo. ¿Y qué? ¿Fue una experiencia guapa? Guapa, guapa. Y muy, muy, muy... Sobre todo para mí que tenía que cocinar. Divina. Muy activa. Porque ¿cuántos bares hubo en pueblo? Solo uno. ¿Tres? 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 ¿Casa Manuel, Casa Malín y Casa Jacinto? ¿Tres? ¿Y luego llegaron a cerrar todos y fue cuando abristeis vosotros? ¿Había otra escuela? Bueno, el último que quedaba toda la vida también, Josiloli, creo que es en el 2008. En el 2008. Sí, en el marzo 2008. Y inauguré yo después en el 2008. Bueno, luego lo veré, pero calculo yo que el alma del bar todavía sigue existiendo en el centro social. Sí, el bar está igual que lo tenía José. Porque fue una reforma que hiciera el ayuntamiento y el centro social, y luego cuando José lo dejó nadie lo confió, y luego fue cuando se formó la asociación, y la asociación se quedó y lo abrimos los domingos al mediodía, y bueno, lo usamos para ventos y esas cosas. Vamos a seguir, Ruta, que este chaval tiene mucho trabajo hoy para mí. Oye, espera un momento, esta pimiana que anda aquí, ¿cómo se llama? ¿Esa qué es? La pimiana, Juca. Sí, 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 ven. Sí, sí. Mírala, mírala, por favor. ¡Ay, mal! Tengo yo, tengo uno aquí. Ven aquí. ¿Y qué pasó? Bueno, que la pilló un coche, mujer. Así algo, que habrá 7, 8 años que la pilló un coche, y así quedó siempre un poco tal. Pero a veces algo presume también un poco. Así que ya sabe, ¿no? Ay, ¿por qué? Es fe, mando. Uy, mira, suavemente usted, ¿quién es? Son cariños, son madre e hijo. Madre e hijo, por Dios. Madre e hijo, por Dios. Orro guapo, guapo. Bien plantado. Un orro bien restaurado. Estoy colorín, azul, qué guapo. Sí. Ahora llegamos a la zona del Pozón, que es una zona del barrio de Lomparte, y aquí vamos a ver a Marino y Anita. ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Sonia? Bien. ¿Qué tal? Vamos. Bueno, bueno, aquí veo yo qué hay de todo. Pues sí, Jasi, mira, aquí estoy con mis Fabinas, que están las cosecho yo. ¿Dónde tienes la huerta Fabi? Ay, pues mira ahí. ¿Todo eso de ahí? Todo eso de ahí, esas varillas todas que ves, esas todas las cosecho yo. Y antes de ponerles varillas, ¿tenéis el maíz? No. ¿Siempre varillas? Sí, antiguamente sí, con maíz. Esta huertuca entera, ¿cuántos kilos sacáis? Bueno, qué sé yo, depende del año, entiendes, pero bueno, a lo mejor 600, 700, depende. ¿En este cacho? Sí, sí, sí. ¿No hay ninguna broma? Años de menos, de más, depende. Y luego este año me dio por sembrar otras pocas ahí más arriba. Detrás del pajar, que también es nuestro. Y bueno, pues nada. ¿Y el jardín también es cosa tuya? Sí, también, hija, sí. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo está un poco feo ya, ¿eh? ¿Feo? Sí, llovió bastante y entonces no dio tiempo a tenerlo acondicionado ni a nada. Este es Marino, mi marido, y él es guarnicionero. ¡Ah, no! Sí, entonces entramos aquí a... Aperos y todo eso que está ahí, eso era de mi padre. Aperos es de mi padre, del caballo. Ah, vale, pero que el caballo fue tu padre. Exactamente. Ah, vale, vale, vale. Y ellos siguen con la guarnicionería. ¿Y el oficio tú, a ti quién te lo enseñó? Mi padre, mi padre empezó siendo zapatero y después la zapatería pues se vino a menos, porque eso estamos hablando, pues del año, mi padre falleció en el año 75, pues estamos hablando, pues del año 60, 50 y pico. Claro. De ahí cogimos el... El oficio. El oficio. Efectivamente. Y luego empezamos tres hermanos y ahí seguimos. Uno ya está jubilado y seguimos otros dos. Claro, pero no solamente vivís de facermullis. Sí, porque claro, ya cambió mucho el mundo. No, no, ya evolucionó, entonces nos dedicamos también al mundo de la hípica y al caballo del paseo y a muchas cosas. Fabricamos muchas cosas y otras las vendemos. Tenía una correa del perro buenísima. Estas que se ponen así, por de tal, y rompióme. Sí. Esa llevo tela y de cuero buena. Claro, de cuero buena, claro. Claro, te pego un tirón y fuera. ¿Qué pensó? Tendrás un buen collar. Eso sí. Tendrás un buen collar, ¿eh? Ese sí es más demandante, pues se nos rompe. A la chica, tranquilín. O sea que sí... Entonces tú me llevas la correa y una nueva, y te queda como nueva. Pues no te preocupes que la llevo. Y estas faves, metemosles a remojo. Queden... El doble. El doble o más. El doble o más. No son muy grandes, viéndolas así, pero tú ya las tocas y mira qué finura tienen. Ya. Es manteca pura. Tú las pones a remojo y crecen muchísimo. Y luego están, que te mueres. No tienen piel, no encuentras la piel, ni encuentras la piel ni lo de adentro. Se te escapa sola, no tienes que masticarlas siquiera. ¿Encuentras el chorizo? Eso sí. Y las dos, lo que hay que echar. Exactamente, eso es una maravilla. ¿Este horro siempre estuvo aquí en la casa? Sí, siempre, siempre. Este horro ya cuando mis abuelos vinieron para aquí, que ellos, mis abuelos no fueron de aquí, eran de San Marcelo, de Doriga, y ellos ya vinieron, cogieron esta casa, se quedaron aquí, el horro ya estaba, y ya ahora cuando lo restauraron, nos dijeron que el horro que tendría, pues, 300 años o más este horro. Claro. Por las maderas que tiene y por las características y por todo. Fue complicado, restaurarlo. Bueno, no, porque fueron unos buenos profesionales y la verdad que yo cuando lo vi, el pobre horro todo desarmado, Dios mío, esto no lo vuelven a poner bien nunca en la vida. Y ya, el puzzle perfecto. Sí, 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 quedó muy bien porque necesitaba ya un poco de arreglo, porque llevaba toda la vida, desde que lo hiciera, nadie lo tocara ni nada y necesitaba un poco y bueno, bien, ahora quedó bien. Pues lo dicho, amenazo con volver. Bimba, tú cuídamela, cuídamela suaves, que vengo a cómelos un día. Gracias, llevaréte la correa. Bueno. Y yo traigo el compán, lo traigo y yo. Vale, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora llegamos a casa del Madreñeiro, que está en el barrio de Perrella, y aquí te presento a Vespertino y a Delfina. Bueno, madre, qué maravilla. Este, aquí, bueno, niños y chardón, carrasco, acebo. Acebo, yo le voy a acebo. Maravilloso, ¿qué tal? Bien. Vespertino. Muy bien, encantado. Delfina guapa. ¿Cuánto tiempo tienen? Pues hasta unos 20 años o por ahí. ¿20 años? 20 años, sí. ¿Y esta panera? La construyeron ya mis abuelos. Madre de Dios. O sea, que tienen también... Claro, y esto sí que ya es lo típico de aquí, ¿eh, Delfina? De que te he tremado el corredor de Fabio. Sí, bueno, nosotros no cosechamos oceana más que para nosotros, y así dar algún amigo o así. Bueno, pero Fabes de casa, ahí les pa' casa. ¿En tiempos tenisteis algo? Sí, sí, en tiempos. Sí, ¿eh? Porque a qué vos dedicasteis. Yo a la ganadería toda la vida. Bueno, yo también ayudaba, pero trabajé en escuelas-taller, porque saqué perito agrícola en Lutes en Colunga, y luego me especialicé en Madrid. Fui también a la interna con la Coruña, en Órdenes, y luego ya empecé a trabajar. Trabajé en la escuela-taller de Cudillero, en la de Pravia, Tineo, Avilés... Bueno, ¿y qué facies en las escuelas-taller-teral? Bueno, yo me especialicé en medioambiente y jardinería. Y tú ya es de esta casa. Sí, sí, yo soy de esta casa. Y luego ya ahora llevamos 43 casados. ¡Qué cosa más guapa! Venimos con los padres de él, dos tías. ¿A cuidar? Sí. A cuidar. Claro. Y trajimos otra de Cuba. Y tuvimos las 16 años aquí con nosotros. Murió con 100 años y cuatro meses. Eso era que había buen ron con nosotros. Y Vespertino se dedicó a todo eso y encima prepara unos licores caseros que son impresionantes, que gracias a él nos los prestó para llevarlos a Festival de la Huerta Pravia y a la Asociación de Vecinos ganó el primer premio. ¿Qué es bodega o tío? No, 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 no. Es Ursa Huertesa, no es así. ¿En casa? ¿Y los podemos ver? Sí, hombre. ¿Lo vas a poder ver? Sí. Y esta ahí es la casa, que la casa era cuadra en tiempo. Exacto, sí. ¿Los de abajo cuadra? Toda la vida cuadra. La reformamos para tres años. Mica, Mica, Mica. Madre de Dios todo lo que tienes aquí. Licores artesanales, exposición, eso que ya lo llevaste tú a alguna exposición. Sí, 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 sí. Varias veces a Pravia, a Salas y a Piezas Blancas. ¿Nos lo sucedió como buen vecino a la Asociación? No, no, eso y para el año que hoy volvéis llevarlo. Y ganamos el primer premio. Qué bien. Pero tengo que estar hasta las dos de la mañana decorando y eso, eh. Ya, porque pintes tú, eh. Sí, sí, sí. Me encanta lo del licor de tocho, que yo con la flor del tocho, dávamela a mí para el catarro, en infusión. Pero queda guapísima. ¿Está bueno? Sí, sí. Es genial. Aquí la... De calabaza, de cerveza... Bueno, aquí tenéis el proceso como es. O sea, llévela, a ver, explícame cómo llé. O sea, primero... Lo primero es seleccionar bien las frutas. O hierbas también, porque yo las hierbas esas, las hierbas las compro en rebosterías. Sí, que no metes ahí cualquier cosa. No, exactamente. No se puede meter cualquier cosa. Entonces, nada, hay que limpiar bien la fruta. Luego la base primordial principal, pues es aguardiente, anís corriente o lujo. Oh, no los tres. No los tres. Ah, dependiendo. Está pulsando yo el minuto agua de Valencia. Si la fruta es muy dulce, metes el lujo. Y si la fruta es un poco más normal, el anís, o con un poco de anís corriente. ¿Y cuánto tiempo lo tienes ahí macerado? Bueno, aproximadamente seis o siete meses. Seis o siete meses. Y esto es... El tomo que da... Orujo. Sí, estoy orujo. Orujo, porque hay más tal. Canela, que veo aquí. Canela y azúcar. Azúcar. Azúcar en condiciones. Azúcar y canela. Hay que tamizarlo, porque siempre lo mejor algo siempre suelta. Ya. Siempre suelta a lo mejor alguna cosa de... Sí, que no tenga poso. Y hay que depender mucho. Por ejemplo, el de fresa, con quince días ya es suficiente. Y el de higo lo mismo. Porque si no, paparrucha, es mucho. Y luego, va, se tiene un... Claro. Hay un potaje. O sea, el tamizar y colarlo. ¿Y qué lo cueles? ¿En tela o en tela? En tela, con un colador y con tela. Claro. Porque hago también estos así, que son como para adorno, que estos son de confitaos también. De confitaos. Y la botella es distinta. Claro. Y este lleno, pues eso, fruta confitada. Fruta confitada. Venga, enséñame el más raro, el que nos enseña, verás. ¿De pétalos de rosa? Sí. Ay, quiero Lelu, a ver, ¿huela a rosas? ¿Esto puede ver si está en proceso de...? No, esto puede ver. Uy, qué rico. No sé si tómalo o échalo en el cuello. No, no puede tomar. ¿Se obtiene un toque al colon? Vaya texu más espectacular. Sí, es el emblema del pueblo. Este es el emblema del pueblo. El emblema del pueblo. Aquí tenemos a Francisco y a Zulima. Hola, Zulima. ¿Qué tal? Muy buenas. Zulima. Hola. ¿Qué tal? Mermula, mermula, dora, de memula, pesa, que si me quisiera tan infierno. Míralo, que adelante fin. Este es un sitio importante en el pueblo. Y el, como decías tú, es el emblema del pueblo. Porque para el pueblo, yo lo más importante que tiene el pueblo. En otros pueblos es otra cosa. Para nosotros lo más importante es el techo. Está muy guapo y muy sanín. ¿Cuánto tiempo tendrás este techo? Ay, Dios mío. No sé. 300 años, lo igual. Tendrás, sí, sí. 300. Nos gustaría mirar la forma de poder catalogarlo. Pero claro, se lleva muchos papeleos, muchos trámites burocráticos. Bueno, a través de la asociación, seguramente que podéis... Sí, lo habría que intentar catalogar. ¿Y para ti es importante el techo, Zulima? Para mí sí, mucho. Sí. Mucho, porque lo poco que camino, salgo por ahí, por abajo, que hay una carreterina, subo por aquí y siento a mí, todos los días hay un pedazo. ¿Tú ya es nacida de aquí? Sí, sí, sí. De toda la vida. De toda la vida. ¿Y casaste de aquí? Casamequi, sí. Pero no, pero el marido ya es del oro. Ah, bueno, mira, de ahí enfrente. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y la familia tuya dedicóse siempre a la labranza? Siempre, siempre. Siempre. Yo desde bien joven ya andaba con mi padre trabajando y después con su marido. ¿Y su hijo y su nieto también trabajan en labranza? O sea que, vamos. La agricultura. Sabemos apreciar lo que hay, estar sentado, debaixo en techo. Sí, 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 pero primero también... Antes hay que trabajar. La iglesia lleva una cocadena. ¿Cada cuándo tenéis misa? Cada 15 días los sábados. Y la verdad que tenéis un cura que lleva saladísimo. Sí, yo me imagino. Sí, que eso presta. ¿Quién lleva Dionisio? Dionisio, Dionisio fue un benefactor que dejó este reloj de la iglesia, que nació en 1928. Y las tierras que tenía donólas a la gente pobre, para que vivieran mejor. Otra cosa muy importante es que Francisco, en su casa siempre, su padre tuvo una ganadería importante. Y él quiso más apostar por la agricultura a principios de los 90. Y fue el primer hombre, el pionero, como quien dice a nivel de consejo, en fabas, no en plantar fabas. En plantar las fabas sin maíz, lo que comentábamos antes del maíz, en plantarlas con varillas. En los años 90, pues empecé a dedicarme a la faba. Primero planté con palos y alambres y eso, pero nos daba mucho trabajo. Entonces pensé en la varilla como tutor único. En tema de fabas, que fue el profesor. No, el profesor no. Sí, porque él lo enseñó, no hizo como otra gente que se lo guarda para así y no lo enseñaba. No, mira, tengo allí, si queréis verlo, no sé si tal, las varillas puestas y los aparatos con que... ¿Pero esto de aquí? ¿Y esas dos varillas que hay allí puestas? Ah, sí, oh, claro. Claro. A ver, entonces... Esto tiras hacia arriba y para levantar la varilla. Esto ya pasa a calabara. Eso es. Esto ya pasa. Después de que te clavada, la coges así y la sacas. Y tiras para arriba. Pero ahora explícamelo para metela. En primer lugar, pinchas la varilla. O sea, estos son dos varillas independientes. Y esto ya la varilla, ¿no? Entonces, clava ahí. Y yo ahora tengo que agarrar y encajar esto. Encajar primero. Arriba. Primero metela por arriba, ¿no? Ahí. Ahora pesa ahí fuerte, pesa fuerte. Y ahora así y después... Ahora calcas. Doy un pasadón. Sí, sí. No, calca, calca. Con el peso. Con el peso. No. No, ¿ves? Explícamelo. ¿Cómo oye? Ah, no, ya tienes que... Ah, subite. Espera, espera, ya sé, ya sé. Yo la clavo más abajo. Lo que pasa es que aquí no hay tierra. Aquí no hay tierra, por eso no. Ay, Sonia, ¿eh? No, pero vamos. Sonia, aquí no hay tierra. Es que tú cudes muy poco el peso, no va a ser. No hay tierra, no hay tierra. Espera. Y ahí acude poco, Francisco. No, planta la bien, calla. Claro que la planto bien. Mira, mira, mira. ¿Cómo me va? Ahora cógela y aguanta hasta así un poco. Aguanta un poco y piso. A ver. Coges aquí con las dos manos. Así. Así. Cogela junto que si no va a pícate. Y ahora pongo el peso encima. No, ya sí, pero bueno. Calca. Ah, ¿viste? Mira, entera, hasta abajo. Ah, qué hombre, me tienes tan lleno. Y yo, a ver, me tienes. Ahora ya estoy preparada para plantar fabesos. Y ahora, muy bien. Voy a hacerte otra cosa. ¿Lo sacas con esto? Mira. Saca el tú, venga. No, no, sacala tú. Pero pues tú. Qué buena que me metiste. Mira, esto, voy a comentar otro tema. Mira. Esto y un aparato. Mira, son unos pasadores. Entonces tú sacas la faba. Cuando toma el tiempo y tal, ponesla aquí arriba. Y entonces queda el pasador así. Para el proceso de secado, para el último proceso. Quédate aquí y secate aquí arriba. Ah, pones una especie de horquilla para que de aquí para arriba. Para que no caiga. Y aquí es donde el español es. Aquí no, hombre, aquí es donde meto las horquillas. ¿Y esta herramienta que le hiciste tú? ¿Y toda de...? Todo esto, díselo yo. Sí, gracias. Comienza a sacarlas bien para que para el año que viene no tuerzan abajo. Porque hay mucha gente que empieza a hacer esto y tal y tuerza la varilla. Y esto no lleve barato. Bueno, vaya bien. Bueno, vaya bien. Esta casa azul gústame mucho. Y los vecinos también. Pues esta es la casa de Alberto y Mari Nieves. ¡Home, Mari Nieves! Hola. ¿Qué tal, Alberto? ¡Fabes por todos los sitios! ¿Esos son vuestres? Sí, sí, sí. Uy, ahora ya no vas a ir por todos los sitios, ¿sabes? Uno más. Sí, ¿eh? Un horrio lleno, tu poto lleno por aquí. Este pueblo es muy agrícola. Como se fuera hierba. Claro. Sí. ¿Y la tradición viene siempre? Sí, yo siempre las vi en casa a sembrar a mi madre y luego continué yo. Sí. Un ganó, un ganalotou. ¿Y el ganalotou? En su día llevó la semilla de Mari Nieves. Como los perros de la reina Isabel, que son de la misma cama. Eso es. O sea, los suaves salieron de la misma maca. Bueno, pero el mérito fue de ellos, que lo cuidaron, la secaron bien, que también es muy importante el grado de humedad, y las atendieron muy bien, eso sí. Y bueno, las llevaron al concurso y tuvieron la suerte. Pero bueno, de guapo, y si es familia. Sí, somos primos, primos carnales. Bueno, el tema fue presentarlas, que Mari Nieves nunca las presentó y mucha más gente del pueblo que nunca las presentó. Yo tenía como un secreto oculto y lo sacaron ellos. Me alegro un montón. Estarán riquísimas. Sí. ¿Y dónde están ellos? Ellos en esa siguiente casa, aquella Casa Roja. Pues vamos a conocer aquí a los de los concursos. ¿Por aquí? Ay, me encanta, estoy como un escalestre. Hacen la rodonda. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mira. Ay, qué guapo el secadero. Llegamos a Finca la Villa, a visitar a Monse y a Mirella. Si quieras me inicié en mí, míralo que adelante sí. Una ayuda, menos mal. Una ayudina. Sí, que... ¿Qué alguien viene a ayudar con estos pueblos? O sea, que hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo. Queriendo, sí. ¿Cuántos kilos hay aquí de Faves? Aquí habrá sobre unos 600 o 700 kilos. ¿Ah, sí, para empezar? Sí. Y necesitamos ayuda. Ya, 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 ya. Ayuda. Está diciéndome que vosotros de repente decidisteis que ibais a poner el mapa Villavaler-Palesfaves. Claro. Y lleváis de arreo un montón de concursos. Sois los ganadores. No, somos los únicos del pueblo que nos presentamos. Bueno, tiene su mérito, tiene su mérito. Yo hago eso, ¿no? Nadie se anima, nadie se anima. Entonces... Eso es un trabajo muy costoso. Una cosa es plantar, la otra cosa es ir a los concursos. Esto lleva secando, pues llevará mes y medio, una cosa así. Mes y medio. Ya tan pa' ello. Ya tan pa' ello. El día precioso que tenemos para Mayer está precioso. Venga, pues ahora vamos allá. Pues vamos allá, mira. Vamos a descobernar. ¡Madre de Dios! Mira, te bajan ellas horas. Hay mucho ruido que las mueres. ¿Qué pasa? Y ahora nada. Así llévanse muy fácil. Ahora cogemos. A ver, ¿y para dónde les llevo? Ay, llévanlas ahí para la zona de Mayer. Mira, para aquí. Vamos a hacer los dos mallados. El manual... Tira con ellas. El manual y el de... Y el de máquina. El de manual cansa mucho. Ay, yo veo yo la arma del infierno ahí. Son los gimnasios de aquí de los pueblos. Claro. Espera, ¿eh? Vamos antes de... Porque hay que dar con esto... Esto manca. Esto es un arma del infierno. Manca las falas. ¡Hala, pues tú primero! Venga, enséñanos. ¡Hombre, echárame una manina tú! Yo no estoy en condiciones. ¡Falling! ¡Sólo yo! ¡Sólo yo! Nosotros animamos, ¿eh? Cuidado. Hay que darle el giro ese de muñeca ahí. Se parte más adelante. Se parte más adelante. ¡Ahí! ¡Mira qué bien! ¡Dónde va! ¡Mira qué bien! Estás bello, ¿eh? Estás para acá armando troca. Esto y un antiestrés total. ¡Claro! Pasa que entre que pones y no... ¡Madre mía! Yo una vez, vimos, eran como nueve paisanos enfrentados, sometían a mío porque tenían que coordinarse, ¿eh? Lo lógico es, tú ahí y yo aquí y cuadramos los golpes. O sea, yo pego, pegas tú. Yo pego, pegas tú. Así. ¡Ay! ¡Paremos, paremos! Yo creo que no compadais, ¿eh? Sí, sí. Porque no estamos sacando mucho fruto. Sí, sí, mira, mira. Ahora coltamos, mira. Mira, sacamos, mira. ¡Oye, mira! Mira, sacamos toda una forma. Pero ahora hacéis pocos palos tuyos. Mira, mira, mira. Vosotros facéis también todo el playabor de envasado y demás. Y eso. Tenemos marca propia y somos envasadores. Claro. Y tenemos que metela a congelar cuando viene a escoger. Porque si la metemos ahora, estas que están manchadinas, mancha no las de al lado, por la humedad del congelador. ¿Sois vosotros con les faves como el que tiene ganado? ¿Tiene una baja que va a concurso? Claro, claro, claro. Y hay que tratarla y hay que cuidarla. Todos son los mismos, ¿qué crees? Me da una gana de poner a dar vueltas a esa máquina del infierno. Estas máquinas, casi todas vinieron de León. Claro. De la Nubia del León. Y las trajimos nosotros aquí, las adaptamos un poco a los tractores nuestros. Porque lo que fa en G con el... La misma misión, mira. Pero arranca con el bicho del tractor. Con el tractor. Y trágala por aquí. Trágala por aquí. Sí. Por este, por aquí, trágala. Y ahí adentro tiene unas palas que haz como los palos esos que hacíamos nosotros. Igual que tú y yo, igual, el mismo nivel. Y luego, esa fava que está allí, nosotros para limpiarla había que cribarla, con un cribo limpiarla. Bueno, pues aquí tiene un ventilador que le da aire. O sea, que ahí todo sal para atrás. Sal todo para allí, para este lado. Para este lado. Para este lado. Y luego, pues esto es lo que hace de criba. Y ahí salen las faves. Caen aquí y nos la suben y nos dan el saco metido allá. ¡Ay, qué gana! Venga, ¿qué hay que hacer? Metelas. Venga, pues vamos a metelas. ¿Venga, pues vamos a metelas? ¡Venga, pues vamos a metelas! Tú llegas ahí y ahora tírala ahí arriba. ¡Es como la cabra! ¡Suele tú por ese lado! ¡Ti tiri! Y ahora hay que rimayla ahí sin que las manos nos toquen. Mírala. Ya la tenemos aquí, mira. Ya la tenemos aquí limpia. Como me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora aquí llegamos, en la palación, que aquí fue el bartienda. ¿Aquí? Aquí fue el bartienda, ahora está reformado, y hicieron vivienda, y vamos a ver a Alberto y a Conchita. Y era algo tienda también. Sí, sí. Era misto, había de todo. Los viernes hacían una ruta por todos los pueblos de la parroquia de Vidaleri, regaban el comestible por las casas. Iba tres veces a la semana a repartir por ahí arriba, que había gente y que ahora ya tampoco la hay. Los barrios por ahí. Sí, y llevaba mercancía, lo que pedían, de todo. Ah, vale, vale, vale. O sea, que tú de repente pedí ante una bombona butana. Sí, 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 sí. De todo. O pienso para casa o cosas para casa, de todo. ¿Y la comida la hacías tú? O sea, tú preparabas. Sí, y daba comidas. ¿El matrimonio emprendió ya montando un negocio? No, el padre venía. ¿Eso ya venía de tu padre? Sí, sí, sí. ¿El negocio ya era de tu padre y de tu madre? Sí, sí, sí. ¿Tu madre era la maestra? Eso, sí. ¿Y dióte clases a ti? No, yo era un maestro. Un maestro y una maestra. Eso, sí. ¿Y a ti sí te dio clases entonces? A mí sí, yo fui con la que fui. ¿Y tu madre vino para aquí, de algún lado, como maestra? De Trubia. Sí. ¿Y casóse con uno de aquí? Con uno de aquí, sí. ¿Tú vio qué cosas? Y entonces, ¿tú tenías, eras el nenú del bar, que tenías también acceso a caramelos, que sería importante? Sí, sí, sí. ¿Y cuando crecisteis y vos enamorasteis, que calculo yo, que bueno, entre la escuela uno y otro... Bueno, yo tenía 22 años cuando me casé, y él 23 iba a hacer 24. Bueno, claro, es que criasteis dos juntos, pero desde nenos. Siempre cuenta Alberto una anécdota, que siempre me chocó, de cuando iba a abrir la primera vez de viernes, la primera vez que salió al bar, y se juntaron aquí los chavales y empezaron a tomar algo. El padre vivía ahí en otra casa, y llegó el padre a las 4 de la mañana porque Alberto no acababa de llegar, y estaba el bar lleno de gente, y dice el padre. Y tú, fue a mirar que, a ver, la caja registrada de Juan Alberto, no, no, está todo apuntado en una libreta. No tenía dinero para dar el cambio, no puedo cobrar. Porque claro, el bar no iba a abrir esa noche. Es que fue cuando se abrió, porque primero estaba una casa que está allí, que allí nací yo. Y el bar no se iba a abrir esa noche, solo que empezaron todos a consumir, y Alberto quedó apuntando, apuntando. Claro, claro, no había para dar cambio, tampoco se puede agarrar a las perras. Es que yo había que estar hasta las 4 de la mañana. Y adaptaste bien tú a mi bar, el bar. Muy bien, yo, sí, sí, sí. Yo apuntado de estar con él, ya estaba contenta. Sí, muy linda, sí. ¿Qué onda? ¿Tienes nenos? Dos, una pareja. ¿Nen, un neno? Sí. ¿Esta plaza siempre fue la plaza del pueblo? ¿Aquí siempre se hicieron bailes o cosas? Sí, 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 sí. Pero antes aquí había un orrio aquí en medio, ¿eh? Aquí un orrio, ¿eh? Sí, pero antes era de campo esto todo. Claro. Y había un orrio, y el dueño del orrio vivía abajo. Tenía que subir y basear, y bueno, eran las cosas así. Y luego hubo un kiosco. Había gente en las casas y estaba, había ganado y había, ahora no hay nada. Claro, y plantasteis también faves, calculo. Sí, ¿no? Y plantamos las tobías. Todavía, ¿eh? Estaba ahí en el pajar, en aquel pajar, que ahora llovió, quiero más no las ver. Ahora, venga, pa' casa. Vamos. Venga, vamos. Vamos, a ver si veo los gatos, que me dijeron que nos encantan los gatos. Bueno, no sé cuántos hay. ¿Cuántos gatos habrá? Todas las gatas que paren, todos queden. ¡Ay, Dios! Sí, los tienen igual que si fueran sus nietos. Sí, sí, sí. La casa de la tía suana, dicen que ya no hay quien va a irse. Va a irse a filla, va a irse a madre, toca a muñeira, al padre. Tira a mi abuela, tirome, tirome de las orellas. Porque diva a los mojos, como el chobo a las ovellas. Y ahora llegamos a mi casa. ¿Esta hay tu casa? Es la casa, André, no sé dónde me voy. ¡Madre mía! Ahí está mi madre, María Jesús. Hola. Hola. Mi hijo Martín. El nenu que está encima de la yegua. Sí, y mi sobrina André, mi cuñal José. ¿Quién? Hola. Uy, y tú, tan preciosa. ¿Cómo se llama? Mora. ¿Mora, qué? Ay, pero oye, muy noble. ¿Y aquí a quién tengo? Estrellita y estrella. Estrellita y estrella, ¿y tú eres? Andrea. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Encantada. Bueno, bueno, bueno. Así que esta ya una de las aficiones tú y eso, ¿cómo oye? Bueno, la afición es de toda la casa. Nos gustan las yeguas, a mi padre muchísimo, y a nosotros las vacas, y tenemos ganado asturino a los vallis y yeguas percheronas, y las solemos llevar por los concursos, siempre que podemos. ¿Y este neno monta pelo? Bueno, monta cuando monta. Ese yegua puede montar cualquiera. No te da nada de miedo, ¿eh? Te has encantado aquí. ¿Qué tiempo tiene la yegua? Ocho años. Ocho años. Claro, y ahora hablo con la madre. Eso. Esa es la gran gran madre. ¿Era igual que el neno de pequeño? Sí, igual, igual. Estaba amangao en los años. Idéntico, idéntico. Mi madre es encargada de la ganadería, es la que suele estar todos los días al pie del cañón. Todos los días. Tú eres la ganadera oficial y la que... Todos los días. ¿Y es nacida aquí? Sí, sí. Ella es la que es aquí, mi padre es el que vino de afuera. De esta casa. Y aquí tengo a mi padre sentado, y a mi abuelo, y a mi hermana. ¡Ay! Pues nada, cambiamos de sitio, la verdad es que aquí se está... ¿Qué tal? Está dándote guerra. Sí, por culpa del potrillo. Por el potrín, porque está viéndonos enfrente y por ser nerviosa, claro. Aquí tenemos una hija, nació el día de San Juan. Es potrina. Una potrina, y esta queda. Sí, supongo. Claro. Aquí tenemos a la otra parte. Claro, tienen que estar separados por... Muy buenas. A mi abuelo. Voy sentarme con tu abuelo. ¿Qué te parece? Él es nacido de aquí. ¿Tú es el que ya es nació de quién, de esta casa? Bueno, naciste aquí y no nací. ¿Dónde naciste? Nací en el fondo del pueblo. Bueno. Pero a los dos años y medio... Me daste. A los dos años y medio me subieron para aquí para comer, bueno y igual. Y aquí quedaste. Y desde entonces quedé y nunca me daste aquí. Claro. ¿Y el cherno de dónde vino? Ese vino de Mayeza. De Mayeza. De Sabas. ¿Y salió bueno? Bueno, ya... Hay buena feria. Hay Mayeza y buena feria. Y esta ye, la otra nieta. Esa es mi hermana. Que sois... ¿De dinero tuvisteis? Sí. Bueno, anda. Y ella tiene una hija y un hijo. Bueno, estáis encantados. Ahora está esperando otra que... Ay, no la buena. Gracias. Otra nena. Otra nena. ¿Este quién ye? Es mi abuelo. ¿Este ye es tú? Con una pareja de güeyes y a comprar a mi padre. Menuda parella. Fuimos a Mayeza, a San Pedro. Y vivimos y gustaron, compramos. O sea, porque ya los tenía preparados un paisano allí. Sí. ¿Y cuántos años los tuvisteis? Cuatro años. Cuatro o cinco. Cinco años. Entonces no se me jodió. Uno se murió. ¿Qué pasó? ¿Murió? Sí. Se murió intoxicado por venir. Ya, vaya cosa. Y el otro, claro. Llegasteis, claro, porque con él irías a todas las ferias. A todas las ferias. Se pudo vender mucho dinero. Se pudieron vender mucho dinero. ¿Cuántos llegaron a ofrecer? Cuarenta y ocho mil euros. Cuarenta y ocho mil euros. Pero es que eran un buen gues de los que no se veían, ¿eh? No pienses que... Eso fueron vascos. Sí. Y el otro llevó un vasco. Y el otro llevó un vasco y el otro lo buscaba. Y el otro lo buscaba. La pena llegué, porque claro, no yo solo tené el, sino... Era el capricho. Y hacerlo a ti. Y eran iguales. Pesaban un kilo de diferencia uno con el otro solamente. Mira, te emocionaste solo de... Porque él sabe que no va a tener otros como ellos. Nunca más en la vida. Hombre, llego a mami. Si fue llevar las hiegos y viene. ¿Ya están guardadines? Ya están. En el prao ya. Ya están. Que coman. Pero los nenos entonces aquí los animales desde... Desde siempre. Me gustan a mí y ellos siguen y siguen y siguen. Esta es la que menos sí gusta, pero ella si tiene que hacerlo también lo hace. Igual que los demás, ¿eh? Claro. Y los pequeños, bueno, esos vivenlo. Además tenemos dos casos. Él, las yeguas. Las vacas, él. No. Bueno. Pero ella las vacas. La nena no gustan ni las vacas. Cada uno... Que ella la tuya. Sí. Tira cada uno por un lado. Pero las yeguas, por ejemplo, ¿usáis las para tiro? Nada. Nada más que para exposición. Para reproducción. Intentar vender para vida todo lo que se puede y lo que no, para destino a carne. Y exposición y sin más nada. A carne poco. A carne suele ir poco. Aquí suele venderse todo para la vida. Casi todo. Para todo para vida. Pues nada, marcha otra vez con el nenu. Muy bien. Costó, ¿eh? Pero vaya día más guapo que me encanta. Sí, sí. Vaya día que me ha quitit más guapo. Oye, como tú ayer y hoy... ¡Hombre, por Dios! Venga, familia. Venga, familia. Venga, familia. Venga, familia. De noche sales al patio y te vas a mirar la luna. Y ella se calla y se calla porque tu sonrisa envidia. Y ella se calla y se calla porque tu sonrisa envidia. Dices que tienes, que tienes y luces toda vanidad. Y ahora aquí tenemos a mi mujer y ciertos vecinos que nos van a venir todos los domingos a echar una partida. Sí, bien acompañada. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu mujer? Patricia. ¿Qué tal, Patricia? Hola, Sonia. Encantada. Que nos va a contar el tema de la asociación. Esto es tille de cangas. No sé yo, yo decía AR. Hombre, no va a ser. No va a ser. ¿Aquí que venís? ¿Tos los días ha hecho la partidina? Bueno, los domingos todos. ¿Tos los domingos? Todos los domingos. ¿De qué hora a qué hora se presentan aquí? Pues abrimos a las doce y media más o menos, hasta las dos y media. Pero bueno, si está muy tensa la partida, les dejamos alargar un poco. Tampoco pasa nada. Al final estamos en casa. Esto está muy guapo. ¿Era lo que fue bar en tiempos de...? Fue el local social, el centro social que prepararon cuando cerró el otro bar que teníamos, el bar tienda. El ayuntamiento sacó una subvención, hizo un centro social que lo regentaran José y Loli, los vecinos que viéramos por la mañana. Luego José y Loli lo dejaron y luego lo cogió la asociación cuando ya se fundó. Claro, o sea que después de ser escuela y que quedar tal, José y Loli tuvieron un chigre y después para que no quedara tal... Quedaban desuso y entonces entre algunos vecinos del pueblo decidimos hacer la asociación de vecinos porque tampoco había nada aquí para dinamizar un poco el pueblo y sacar un poco a la gente. Entonces en 2017 se fundó la asociación y ya solicitamos como sede el local y entonces bueno, aprovechamos. Los primeros nos concedieron a este local y al de al lado y entonces aquí hacíamos algo de bar y así los domingos el Bermud, los sábados por la tarde para la partida. Y en el otro local empezamos haciendo algún baile y algo así. Y luego intentamos pues cosas lúdicas, hacer alguna excursión que sea una parte de visita pues de museo y tal y luego parte de comida y bueno, para ir un poco moviendo a la gente del pueblo. Lo que pasa es que aquí nos gustan mucho las fiestas. Hombre, no verás, como bobos. Por la hora, por la hora es muy bien. Por ejemplo, tú apunta a Zumba, si hay. No, hombre. A Zumba no. ¿Ves? Bueno, pero tuvimos clases de baile, clases de baile de salón. Bueno, lo que más nos presta normalmente aquí es ir de excursión y comer bien y bueno, ver el ambiente por ahí. Siempre hacen una excursión a pulpo y luego hacemos aquí, hacia Semana Santa, una paellada con baile después para comer. Primero empezamos en aquel local con eventos pequeños y ahora ya pudimos ir creciendo y fuimos a una carpa grande que conseguimos llegar allá afuera. Vamos a la carpa o ahí te acaba la partida. No, 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 vamos para allá cuando queráis. Venga, vamos. Venga. Porque hoy, oye, yo estoy aquí. Pues vete con el aparato, ya. Sí, sí, vete con el aparato. Tú no te mire con beso, ya vas para casa. No, para casa. Antes de marchar para casa ya llega tarde y quítate. Ya te lo quitarán. Ya te lo dibujo. Aquí no tiene sentido. ¡Bravo! Oye. Parece que nadie os mandó a aplaudir, que salió del alma. ¡Hombre! ¡Hombre! Oye, que no, que dame por decir, que la saquen bien, que todo esto que hacías, sacaste lo por tutoriales de internet. ¿Y qué tienes que andar diciendo? Vas a venir descubriendo. O me va, bueno, vaya pueblazo que tenéis. ¿Qué pueblazo? Madre mía. De cuantísima gente ahí. Aquí estáis, lo más nuevo del pueblo. Los verdaderos artífiles. O me va. Sin ellos no vendríamos, las generaciones van a llegar. Muchísimas gracias, que este programa fue así como de... Un poco atragantado. Un poco atragantado, costoros, pero de verdad, gracias a todos y a todas. Y aquí tenemos a los juventud. Ay, es los pequeñinos, pero esperar. Ay, madre mía, venga. Vale. Ay, de que yo quiero pedir un aplauso para el guía, por Dios, que estaba yo tanto y sufrió. Mira, papá, ¿tú qué dirías? Que ahora que tienes el testigo de papá... ¿Cómo es este pueblo, Pati? Bien. ¿El mejor del mundo? Vale. Como, claro. Encima es ganaderín y todo. Bueno, ¿quién me ayuda a abrir esto? Tira. Venga, tira. Uy, qué cosa más guapa. Muchas gracias. Me pones lo para acá. ¿Tú de quién es? Yo soy... Nieto de Josi Lore, nos escribimos por la mañana a Papu y Marekani. A ver, ¿cómo lo explicas tú? La primera Casa Roja entrando por el pueblo. ¿Cómo se llama tu abuelo? José María. ¿Y tu abuela? María Dolores. Vale, y este y tuyo, entonces. Sí, este y esa. Claro. Mira cómo él está pendiente de la suamina y tú tienes una hermanina. Sí, que está ahí. Ven para acá, venid para acá. No seáis, no quedes ahí. Tú también, venid. Venid para acá. Hombre, los más guapos del pueblo. Ay, el techo. Qué guapo. Ven para acá. Claro. Eso es, eso es el emblema del pueblo. El techo. Bravo. Ay, qué hombre es duro del emblema, ¿eh? Qué guapísimo. El techo. Bueno, el Ramu es maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Visteis qué cosa más guapa de Ramu? Gracias. De verdad. Y ahora esperar, que tengo... Eso es para todas las personas. Están mis compañeros ya no aguando. Eso es para todas las personas que colaboraron con el programa, grabadores y todos. Pueblo ahí en suelo, ¿eh? Para todos ellos. Ábroto. Ábrero, ¿no? Ábrero, ¿no? Teo, teo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.